Hoy vinimos a conocer, a ver cómo había quedado todo. Yo ya había estado en diferentes oportunidades el año pasado y este año antes de comenzar la temporada, pero bueno, esta vez vinimos a conocer ya todo en funcionamiento. Ahora vamos a hacer unas caminatas con raqueta, los chicos estuvieron esquiando. Yo no, bueno, le hago mucho al esquí, pero la idea era venir y conocer, a ver qué servicios había, qué se estaba ofreciendo. Y bueno, nada, contentos con una nueva propuesta para esquina. Desde la Cámara de Turismo, bueno, siguiendo cada uno de los atractivos de la zona, este no podía escapar. No, no, para nada, para nada. Siempre tratamos de acompañar a todos los emprendedores, a todos los empresarios, como en este caso, como Gillo y como Darío, que arrancaron este año con Montevianco. Y bueno, siempre apoyando, siguiendo y acompañando cada proyecto que hagan. ¿Cómo ve el potencial del lugar? Está muy lindo, está muy lindo. Están bien preparados, recién estuvimos mirando las instalaciones. Y no, están bien, están bien preparados y es un lugar increíble. La verdad que es increíble, la nieve que tenemos acá es divina. Como para aprender a esquiar está muy bueno, porque tenés toda la tranquilidad de ser principiante y de estar bien. Hay un instructor y está lindo, está muy lindo para que vengan a conocerlo. ¿Prevalece el concepto de que si un atractivo turístico le va bien, le va bien a todos mancomunadamente? Obviamente, obviamente. Mirá, recién hablaba con Rubén Esquerra, que también está acá, es gerente de la Hostería Cumbres Blancas, y decíamos eso. Nosotros lo que necesitamos es que la gente venga. ¿Por qué medio llega? ¿A través de quién? ¿A quién conoce? Si vienen por una agencia, si vienen por el hotel. El tema es que la gente llegue acá y que se encuentre, con que tiene buena hotelería, con que tiene buenos servicios. Cada vez tenemos más atractivos en la ciudad. El otro día había salido, estaba dando una vuelta en el centro con unos amigos que habían venido ya el año pasado. Me decían, qué lindo que está Esquel, se lo nota más turístico. Es más, veíamos que había gente que estaba sentada en los banquitos de las esquinas, decíamos, qué bueno que lo aprovechen, que se saquen fotos, que descansen, que caminen. Ahora, bueno, con el tema de la olla también, que está en manos privadas, eso también nos va a ayudar muchísimo. El tema es eso, que la gente llegue y después nosotros ocuparnos por brindar servicio desde todos los aspectos, ¿no? Una ciudad con dos puntos de esquí, digamos. Sí, con dos puntos de esquí, con un patrimonio de la humanidad, con muchos atractivos, con muchos servicios. Tenemos muchas cosas a favor nosotros. Tenemos que querer un poquito más a la ciudad. Los que desconocen algunos servicios que tenemos dentro de la ciudad, estaría bueno que se acerquen, siempre lo decimos, tanto a la Secretaría de Turismo como a las agencias de viajes y que consulten qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se puede hacer y que inviten, que inviten a venir porque tenemos muchas cosas para hacer.